Es momento de hacer un recorrido por las regiones y comenzamos con Barranca Bermeja porque allí una comunidad está preocupada debido a la erosión de un terreno que afecta las placas de una vía principal. Justamente allí en Barranca Bermeja se encuentra Ángela Jaimes. Ángela, ¿hace cuánto se viene presentando este problema? Compañeros del estudio, pues esta problemática ya completa alrededor de dos meses. La situación radica en que esta es una vía de acceso principal y si la erosión continúa, pues la comunidad no va a poder transitar. Este es el estado en que se encuentra un sector en Barranca Bermeja debido a las lluvias. El terreno se fue erosionando y a la fecha nadie brinda una solución. Hace aproximadamente dos meses el muro o bordillo se nos cayó con un fuerte aguacero que hubo y el problema o el peligro es que ahí hay muchos niños en la parte de abajo y ellos se las pasan jugando ahí. Entonces el problema de nosotros es ese, de pronto un riesgo, vaya a pasar algo y los niños pues vaya a suceder algo más peligroso. Y las placas también se van a ir abajo porque eso ya se está corcomiendo. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos pues a infraestructura, también a la comunidad, a los medios que nos puedan colaborar para que nos colaboren con ese problema que tenemos ahí. Las placas ya se ven vencidas y deterioradas, por eso hacen un llamado al ente competente. Sí, autoridades de que nos hagan el favor y nos arreglen, que se pongan la mano en el considero y nos miren y que vengan y nos arreglen esas placas, esas calles, porque esa calle está muy dañada, está muy deteriorada. Entonces ya está vuelta mayor dicho, necesitas arreglo. Bueno, muy bien, esa comunidad realmente espera una pronta solución para evitar mayor contratiempo. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes. Estamos informando.